La nieve ha sido la gran protagonista de las últimas horas y es que una intensa nevada nos sorprendió ayer por la tarde a toda la comarca de Guadix, aunque más a los conductores de la 92 que tuvieron muchas dificultades para transitar por la autovía. Lo más destacable de la nevada fue el vuelco de un autobús en el término municipal del Valle del Zalabí, un poco antes de las 9 de la noche. El autobús que iba ocupado por 36 personas se salió de la vía en la carretera que va de Guadix a la 92. A pesar de lo aparatoso del accidente, solo se produjeron dos heridos leves y ocho personas necesitaron asistencia por contusiones. Los ocupantes fueron evacuados por protección civil a un área de servicio de Guadix donde han pasado la noche. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, los servicios sanitarios un equipo de mantenimiento de carreteras, así como el alcalde del Valle del Zalabí, Manuel Aranda. Un autobús con 37 pasajeros volcó la noche del lunes en la rotonda que da acceso a la A92 desde la A4100 a su paso por la localidad de Valle del Zalabí. Como consecuencia del accidente, siete personas resultaron heridas y trasladadas al Hospital de Alta Resolución de Guadix. El autobús de la compañía BAM cubría la línea Madrid-Almería y quedó volcado en la cuneta de la rotonda. Bajando la puesta, antes de llegar a la bajada, he reducido el autocar y entonces ya minoró la velocidad y en el momento que vi yo que la rotonda me iba a estrellar, lo he esquivado y entonces se desplazaron de guía que yo la seguí. Hasta el lugar del accidente acudieron Guardia Civil, Bomberos de Guadix, Protección Civil y los servicios sanitarios. El resto de los pasajeros fueron atendidos por voluntarios de Protección Civil de Guadix, que le ofrecieron mantas mientras que se resguardaban del frío y de la nieve bajo un puente de la autovía. La operación ha actuado muy bien, entonces lo primero que he saltado yo, tranquilidad, para que la interia se tranquilizara. Entonces entre dos señores más, me está ayudando, hemos partido el Parabrisas, los tructores y por la salida de emergencia del pecho. Los pasajeros aguardaron otro transporte que les trasladase en primer lugar al área de servicio de la A92. El alcalde de Valle del Zalabí, Manuel Aranda, acudió hasta el lugar del accidente para prestar el apoyo de su ayuntamiento a los pasajeros del autobús siniestrado. No están la pierna y otras se quejaron de la espalda, porque claro, la gente se ha caído uno sobre otro. La parte de atrás creo que, no sé si venían concentrados, probablemente no. Y por eso eso ha hecho que se caigan uno sobre otro. Algunos sí que estaban más topados, sí. De acuerdo con nada. No. 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 No.